Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún creces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Dices que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y es que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer Esa mujer Que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Y ahora no puedo estar sin su poder Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenferenado es, ella es Yo soy para ella un alguien prohibido, sabe bien mi historia, nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta, que ella es mi señora Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenferenado es, ella es Mi vida, por siempre me amaré Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido que no puede ser Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño, pase lo que pase, yo lucharé Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Haremos el teléfono y llama, yo iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor tenor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Música Música Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Búscame 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 Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie tu piel y te cobije en mis brazos Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mí a quien quieres, por qué vivir ese engaño Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar tus alas, pues es a mí a quien amas Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres, si no lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide Aparentemente, eras tan feliz Que yo no me atreví, que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron, que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente, estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Fue creciendo con los años Evidentemente, si hoy te abrazas a mí Es que adentro a él, no eres feliz Aparentemente, debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos con ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente, todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé cómo diablos, él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente, estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente, si hoy te abrazas a mí Es que junto a él, no eres feliz Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada a mí me dice Que las cosas no son así Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos, de sentirnos La queremos revivir Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Nada remediamos Si esta relación hoy le ponemos fin Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida lo hizo así Aparentemente, tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Y gracias Tony por la oportunidad A recordar viejos tiempos como en los New Yores Y como dice Tony Tú eres más, algo más, mucho más Que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño, constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Y amor Lo mío es amor Sin truco ni pero sincero Repito Lo mío es amor Pero no tengo que andar Presumiendole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Ahora canten ustedes ¡Duro! Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Que se escuche en Puerto Rico Sin truco, sin pero Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Y el aplauso para Tony Vega Yeah En Sopadilla Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, a la antigua No vivo en tu vida Mi vida es darte todo, mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Es tu amor Regalole la vida Hecho a mi medida A la perfección Amor, lo mío es amor Más amor Esta noche en el carácter Me lo repito El Perú Tony Vega Con Renzo Se curó Amor, lo mío es amor Más amor Y gracias a los consejos de Tony Vega Fue que esa mulata me volvió Amor, lo mío es amor Más amor El aplauso que se escucha para Renzo Padilla Sonero caramba de profesión Amor, lo mío es amor Todo lo aprendí de usted Desde la ciudad de Nueva York Por eso le estaré agradecido de corazón Amor, lo mío es amor Más amor Esta noche con Renzo yo me he curado Como dicen aquí Amor, lo mío es amor Más amor Cuando cantaba payaso de carnaval Junto a Willy Rosario Época sensacional Amor, lo mío es amor Más amor Amor, 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 amor Amor, lo mío es amor Es sentir tu calor Ese cuerpo caliente a mi alrededor Amor, lo mío es amor Más amor Eres más Un simple poema Eres más Que esta simple canción de amor Mira Toni Mira Toni como goza Coco Teillo No se pierde ni una Oye Toni, a ver si lo hacemos abajito Y tiene su propio idioma Ay Vámonos 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 Música Amor lo mío es amor, más amor Puerto Rico, Caramba y Perú unidos Hermanos en una sola canción Amor lo mío es amor, más amor De un pájaro con dos alas Queda demostrado que Tommy ya se votó Amor lo mío es amor, más amor Mírate en medio de la pista Goza chiquita que aquí la rumba El terrencito dice por amor Amor lo mío es amor, más amor Y después nos vamos al festival de la salsa Para gozar allá en Puerto Roo Amor lo mío es amor, más amor Y boque tu mano sobre mi mano Boque la lluvia sobre tu corazón Amor lo mío es amor, más amor Amor lo mío es amor, más amor Y que para mí ha sido un gran honor Por lo mío es amor, más amor Tiene credencia de él Tiene la esencia pa' seguir vida en este rumbo Por lo mío es amor, más amor Y a mi colega cantante del Perú Le digo que cojan lápiz y papel Y que de esto a mí aprendan las lecciones Amor lo mío es amor, más amor El aplauso que se escuche Parren, sopadilla, sonero del Perú Ay, qué rico, sí, señor Amor lo mío es amor, más amor Como dijo aquella vez Hay que cantar con clave Dejarse llevar por el tambor Amor lo mío es amor, más amor El que brinca la clave no sabe El que brinca la clave no sabe Tiene que ser componente son Amor lo mío es amor, más amor Y a quien que no sepa de esto Les enseñamos de gratis Y no le cobramos ni un sol Amor lo mío es amor, más amor Y con esto yo te digo hasta luego Y el aplauso que se escuche Parren, so sí, señor No lo mío es amor, más amor Y más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tu corazón Renzo Padilla 100% peruano, sobre el oro de corazón Que se oiga el aplauso Venga, venga, venga El aplauso Tú eres más, algo más Mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más, que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo, me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más, que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo Que tú y yo, porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos Que tú y yo, porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo Que tú y yo, porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos Que tú y yo, porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, a la antigua Lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tu corazón Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor, más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás como el mar entere los dedos Amor, lo mío es amor, más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Porque han dado los caminos Y conozco el desafío Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser muertos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga ¡Suscríbete! 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 Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida, de ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos, y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices, también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado, que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego, fui la carnada Tú me decías que de aquel viejo amor Ya no quedaba nada De nuestro amor ya no queda nada Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas De nuestro amor ya no queda nada Yo caí en tu trampa y hoy sigo siendo mira tu carnada ¡Aye! ¡Bata, bata, bau! ¡Sara, bau! Dices que no tengo gallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que si me lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esa vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que confunde tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que tuya más infame merece respeto por ser debutante en el lecho Que no abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya no pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esa vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que confunde tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que tuya más infame merece respeto por ser debutante en el lecho Y yo, tú abandonaste Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Con cariño y con cariño y con cariño y con tenura que ya logró recuperarme Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste, pero es muy tarde Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Si así fue que poco a poco, yo logré levantarme Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, chiquita tú para mí, donde tú me dejaste Chiquita tú para mí, pero sigues siendo la brava de la calle Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Y no la llaves infame que ella es mi lecho, hoy es debutante Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí, jamás supiste darme Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Pero que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, todo, todo lo que ella me pida Con cariño voy a buscarle Esa mujer que volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer que supo revivir un corazón deshecho Me dice te quiero Voy a brindarte cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que ella me pida yo le daré Me dice te quiero Con esa chiquita Te juro me jure ¡Ajale! 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 Tú y yo, tú y yo, tú y yo tenemos química Una mezcla de pasión que no sabe parar Tú alteras mis sentidos, le das cuerda a mis latidos No cabe dudas, lo que hay entre los dos se inventó cupido Y que vamos en la mano por nuevos caminos No imaginas lo que yo siento contigo Ver en tu cara una sonrisa es un regalo Nunca te faltará el amor a mi lado Tú y yo, tú y yo somos iguales Almas gemelas que tenían que encontrarse Como una ola vuelvo a ti para besarte La verdad es que este amor es una cosa para tener Tú y yo, tú y yo tenemos química Una mezcla de pasión que no sabe parar Tú alteras mis sentidos, le das cuerda a mis latidos No cabe dudas, lo que hay entre los dos se lo inventó cupido No, 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 noван teve en tu cara y no sabe fácil Tú y yo, tú y yo, somos iguales Tú y yo, tú y yo somos iguales Esto que por ti yo siento Aunque pase el tiempo No hay que no cambiar Tú y yo, tú y yo somos iguales Almas gemelas que tenían que encontrarse Este amor es cosa aparte Y tú y yo, y tú y yo somos iguales Sin mentiras, sin reproches Sin complejos ni temores Gracias Amy Díselo Tony Perú y Puerto Rico juntos Tú y yo, somos dos almas iguales Como una ola vuelvo a ti, ya que estoy para quedarme Tú y yo, tú y yo, somos dos almas iguales Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Tú y yo, somos dos almas iguales Fue creciendo con los años y hoy vivimos para amarnos Con las manos ¡Fu creciendo con los años y hoy vivimos para amarnos! ¡Fu creciendo con los años y hoy vivimos para amarnos! Desde los cielos bajó una semilla, un rayo de luz Como la forma de niña naciendo, sus ojos abrió Y sin saber que fue enviada volando sobre alas de ángel De aquel corazón fue contestación del cielo Pues solo Dios supo y se olvidó Pues solo Dios supo y se olvidó de aquella mujer Que Dios le diera el criar a una niña con ojos de miel Ella en el cielo las nuevas se oía, ha sido enviada Con gozo y amor aquel corazón por la voluntad divina Carita de estrella, carita de sol Llegaste a la tierra sin ser esperada, con tu bendición Cuando ya no quedaba esperanza, cuando nadie aguardaba tu amor Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, tus ojos brillan como estrellas que iluminan La casa ha cambiado, el hogar no es el mismo que ayer Completaste el amor en sus vidas, donde el cielo para aquella mujer Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, tus ojos brillan como estrellas que iluminan La casa ha cambiado, el hogar no es el mismo que ayer Completaste el amor en sus vidas, donde el cielo para aquella mujer Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Desde los cielos sabemos, vamos a esta linda bendición Volando sobre alas de ángel, a nuestras vidas llegó Regalo de la mano de Dios Llegaste a nuestras vidas, cuando nadie lo esperaba Regalo de la mano de Dios Cuando no te daba esperanza, cuando nadie guardaba tu amor Regalo de la mano de Dios Estás en nuestro hogar, has completado el amor en nuestras vidas Regalo de la mano de Dios Y desde el cielo contestaron la petición de aquel corazón Padre, te pedimos que bendigas a nuestras químicos Regalo de la mano de Dios Regalo de la mano de Dios Llegaste Preciosa carita de sol Con tu bendición Llegaste En forma de semilla y de esa semilla una niña nació Llegaste La casa ha cambiado El hogar es el mismo Llegaste Eres regalo divino Eres regalo de Dios Llegaste Por eso quiero que en el cielo se escuche mi canto Con tu bendición Gracias Padre por la bendición, gracias por ese regalo Cuando ya no quedaba esperanza, cuando nadie guardaba tu amor Carita de sol Regalo de la mano de Dios Carita de sol Regalo de la mano de Dios Carita de sol Regalo de la mano de Dios ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo ¿Qué verde ha de deslumbrarte? ¿Qué tierra con su humedad? Sus olores, su humildad Va a faltarte ¿Qué mares han de bañarte? ¿Qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad van a darte? Yo me quedo con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Música Yo me quedo con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas Quiero que sepas que yo Me quedo con esas cosas Que son tan lindas y preciosas Yo me quedo con todas esas cosas Y si te vas a ir Te llevas lo que tú quieras Que yo me quedo con las más hermosas Yo me quedo con todas esas cosas Habrá otra esquina donde pararte Otro barrio recorrerás Serás cara nueva en la vecindad Yo me quedo con todas esas cosas Y si consigues quien te acompañe Notarás que nuestro amor era otra cosa Música Yo me quedo con todas esas cosas Me extrañarás, te faltarán Las cosas tan sencillas que yo te supe dar Yo me quedo con todas esas cosas Si por alguna razón te arrepintieras Búscame y aquí me encontrarás Música ¿Qué tal si dejas de engañarte Y de una vez por todas borras de tu mente Esa triste historia Que no te hace bien ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo Y una noche de esta te quedas conmigo Hasta el amanecer? Música Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya Mujer No ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré esperando Para amarte Mi corazón Olvídalo ya Música ¿Qué tal si dejas que yo cure todas tus heridas Si empezamos juntos una nueva vida Como debe ser? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya Mujer No ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré esperando Para amarte Mi corazón Olvídalo ya Jajay Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Borra de tu mente Esa triste historia Date otra oportunidad Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Pero que tiene que dejar de engañarte Intentarlo y verás Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Y deja que cubre tus heridas Abre tus alas Échate a volar Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Te lo repito Estaré esperando Pero sí Para amarte una vez más ¡Ajajay! 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 Aquí estaré esperando Para amarte igual que ayer Olvídalo ya Te lo repito estaré esperando Sí, para amarte una vez más Aquí estaré esperando Para amarte igual que ayer Tú para mí, tú para mí Tú para mí Sigue siendo la más brava del sol Aquí estaré esperando Para amarte igual que ayer Olvídalo ya Tú bien sabes nena santa para ti Cariño tengo de más Aquí estaré esperando Para amarte igual que ayer Olvídalo ya Sigue siendo la reina Oye, mirad el sonar Ay Sarapao, pa'i, sao, pao, 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 pao Olvídalo ya Olvídalo ya Sabes que fuiste un simple juego para él Olvídalo ya Olvídate de ese cariño Nena santa, déjalo en el ayer Olvídalo ya Pero que tal si dieras Olvídalo ya Que yo cure tus heridas Olvídalo ya Olvídalo ya Olvídalo ya Olvídalo ya Chiquita como tiene que ser Ay, hey Es la cosa Y mi amigo, ¿cómo está? Tú que ayer le has vuelto a ver Dime acaso volverá Olvídalo ya Me ha borrado de su piel Para siempre Y mi amigo, la verdad Nada tienes que temer Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo volviera a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo volviera a encontrarla Amigo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo volviera a encontrarla 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 Si yo vuelvo a encontrarla Al jardín de su cariño Agua yo le echaré Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Si yo vuelvo a encontrarla Yo voy a hacer lo imposible Y recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a ser imposible por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, te estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame merece el respeto Por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame merece el respeto Como un ser debutante en el hecho Y yo, que tú abandonaste Esa mujer que a tu llamas infame merece el respeto Esa mujer que a tu llamas infame merece el respeto Ahora dices que a tu llamas infame merece el respeto Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y es que te arrepentiste Que ya no pensaste Que si ni lloraste Esa mujer, esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer ¡Vale! ¡Vale! ... ¡Vale! ... Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es, ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia, nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa Ella es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es, ella es mi vida Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido que no puede ser Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño pase lo que pase yo lucharé Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Toma el teléfono y llama si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Hacer el amor Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor tenor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Espéreme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama Ya estaré No te avergüences de hacerlo otra vez No te avergüences de hacerlo otra vez No te avergüences de hacerlo otra vez Gracias por ver el video.